Somos la radio que piensa en ti. Onda Medina. Bienvenidos al espacio diario de noticias entre el Medina Canal 9 titulares. Esta mañana se han entregado los premios Fernando de Antequera y también se han presentado las bases para el certamen de este año. Desde hoy y en los próximos cuatro días el Castillo de la Mota acogerá las proyecciones previas a la semana de cine. Daremos un repaso también a todos los acontecimientos culturales que se han producido este fin de semana en Medina del Campo. En deportes, la gimnástica y en comarca Serrad ha recibido la visita de Soraya Rodríguez. Y no nos olvidamos de echar un vistazo a los periódicos de la provincia para comprobar qué información recogen sobre Medina y comarca en sus ediciones de hoy. En la Plaza de San Miguel, en el centro de Medina del Campo, te invitamos a conocer el Edificio San Miguel. Entre y descubrirá lo que significa la calidad. Puerta brindada, parqué de roble o de haya, persianas motorizadas, cristales aislantes, armarios empotrados, cabina de hidromasaje, halógenos integrados, alicatados de primera calidad, carpintería exterior en aluminio y cocina amueblada. Construye y vende Santaella, calle El Esfonso Rodríguez 36, teléfono 983 14 80 97. La Junta de Castilla y León destinará más de 6 millones de euros para pagar los gastos corrientes de los municipios vallisoletanos. La firma del convenio, que se enmarca dentro del Plan Extraordinario de Apoyo Local, ha tenido lugar esta mañana en Medina del Campo, donde el director de la Administración Territorial, Clemente Pita, y el delegado territorial de la Junta en la provincia, Mariano Gredilla, han rubricado el acuerdo. De los 6 millones de euros, más de dos se repartirán entre Valladolid, Laguna de Duero y Medina del Campo. Por la que se conceden parcialmente ayudas, ayudas para sufragar gastos corrientes, con cargo al Fondo de Cooperación Local, Pacto Local 2011, para municipios menores de 20.000 habitantes y entidades locales asociativas. Por cierto, que la Junta de Castilla y León destinará también más de 8 millones al fomento del empleo local en la provincia. Y cambiamos de asunto porque el fin de semana ha estado repleto de actividades propias de cuaresma. El pasado sábado se inauguraba en el patio de columnas del Ayuntamiento de Medina una exposición sobre la cartelería de la Semana Santa en toda España. Y también la cuaresma nos dejaba ese nuevo hermanamiento entre las dos Medinas y el traslado procesional del Santo Caliz desde el Convento de las Madres Agustinas hasta el Centro Cultural San Vicente Ferrer. Pero antes, el viernes, ya pudimos ver por fin la nueva imagen que procesionará por las calles de Medina esta Semana Santa. Su autor, Ricardo Flecha, escultor zamorano, tiene obras suyas no solo en las procesiones de la Semana Santa de Zamora, sino que ha realizado también imágenes para la Semana Santa de León, la de Valladolid, la de Toro y la de para otros pueblos y ciudades de toda España. Entre las que también se encuentra, por supuesto, Medina del Campo, que desde 1994 cuenta con la cruz desnuda de la cofradía de nuestro Padre Jesús atado a la columna, obra que también podremos contemplar en el Centro San Vicente Ferrer. Su aportación a la Villa de las Ferias se complementa con la donación de una imagen del Cristo orando en el huerto, que se encuentra ya ubicada en el patio de la ermita de Nuestra Señora del Amparo. El Cristo en brazos de la muerte participará en la magna procesión extraordinaria del sexto centenario el sábado 9 de abril en Andas, portadas a hombros por cofrades de las ocho hermandades de la Villa. Desde el día 16 se podrá visitar en el Centro Cultural San Vicente Ferrer. Esta mañana el alcalde de Medina ha entregado los premios Fernando de Antequera 2010 y también ha presentado la edición para este año 2011. El premio a la excelencia empresarial se lo ha llevado el Grupo Siro. Pasa para adelante los tres. Buenos días. En primer lugar, solamente unas palabras de agradecimiento. Yo no soy la presidenta titular de la empresa, soy la mujer de Juan Manuel González Serna, copropietaria con él, pero quería agradecerlo. El presidente es mi marido. Yo sigo su criterio y su situación, su emotividad emprendedora, pero yo soy su mujer. Quería agradecer lo primero al ayuntamiento y a toda la corporación las facilidades que nos habéis aportado siempre para poder realizar este esfuerzo y este empeño, porque siempre os hemos considerado y habéis contado con nosotros y nosotros con vosotros para facilitar toda la gestión de la implantación de la empresa y de la estabilización de empleo. Para los que no nos conocéis, somos una empresa que empezamos hace muy poquito tiempo, hace 20 años, en esta tierra, en Castilla, que nos acogió y hemos ido efectivamente creando ilusión y empeño en hacer cosas distintas y en aportar todo lo que hemos podido desde el punto de vista empresarial y de creación de riqueza hacia esta tierra que es la que nos acogió hace 20 años. El galardón a la innovación ha ido a parar a la empresa Eva Petit Restauración y Conservación. Solo quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Medina, a la corporación, por este premio, que aunque he llegado aquí hace poquito, me han acogido muy bien. Solo eso, dar las gracias por el apoyo que estoy recibiendo por parte del Ayuntamiento y las instituciones, porque aunque no es un proyecto fácil, la ayuda ha sido mejorable. Muchas gracias. Y por último, también se han concedido los premios a los jóvenes innovadores. El primer premio se lo han llevado tres mujeres del sector de la hostelería, concretamente el proyecto de un restaurante un tanto peculiar porque dispone de granja propia. Entre el resto de galardonados se encuentra un taller de reparación de maquinaria y una granja. Bueno, pues queríamos dar las gracias al Ayuntamiento de Medina del Campo y gracias también al Centro de Formación Profesional y en especial a Cristina, nuestra profesora de FOL, por habernos dicho que participar y darnos el ánimo para que participásemos. Y mira, la recompensa aquí la tenéis. Así que si os dicen que participéis, participad porque mira, merece la pena con un poco de esfuerzo. Aunque el próximo viernes comienza de forma oficial la Semana de Cine de Medina, hoy mismo el Castillo de la Mota ha acogido la primera proyección previa a esa semana. Sabotaje del maestro Alfred Hitchcock ha abierto esta semana. La presentación ha corrido a cargo del presidente de honor de la Cátedra de Cine de la Universidad de Valladolid, Francisco Javier de la Plaza. Mañana será el turno a las ocho y media para la película Diario de un cura de campaña y el miércoles será el largometraje Lola Montes. El jueves cerrarán estas proyecciones previas dos capítulos de una serie polaca, El Decálogo. La gimnástica medinense ha dicho prácticamente adiós a todas sus opciones de ascenso a tercera división tras perder frente a la Universidad de Valladolid por 2 a 1. La entidad deportiva achaca ese resultado al arbitraje, pero aún así no pierde la esperanza de poder superar a la Virgen del Camino en la clasificación. Bernardino Fernández, presidente de la entidad, nos cuenta más detalles. Lo que ocurrió el sábado en Valladolid, concretamente en Fuentes de la Mora, que sí se llama el campo del universitario, y esto lo vi anormal porque es muy sencillo, porque casualmente cuando saltamos al terreno de juego y antes de saltar los jugadores al terreno de juego te hacen preguntas de que causamos mala imagen en nosotros. Yo me he quedado sorprendido y yo le he formulado una pregunta a aquel señor que me ha preguntado eso, que si la habíamos tratado mal en Medina del Capo y ha dicho que no, que la habíamos tratado muy bien. Quiere decir que ese malestar social que nosotros causamos fuera de casa no sé por qué será. La verdad es que yo he sacado conclusiones después y me pregunto muchas veces, es normal que te pagan con una andedota o un fuera de serie una persona cuando en tu casa le recibes como si fueran personas no bestias humanas. No sé, yo saco conclusiones y digo aquí algo raro pasa o aquí algo va a pasar raro. Y así ocurrió. Yo creo que en el primer tiempo del partido el árbitro se ensañó a nosotros con tarjetas amarillas. Saca un total de 14 haciendo dos expulsiones. No conforme con esto, en la reanudación de la segunda parte, en el minuto cinco para el partido cuando nadie hizo intención de saltar al terreno de juego de los presentes que estábamos allí y para el juego y dice que hasta que no llegue la Policía Nacional no hay reanuda el encuentro. Tardaron en venir ocho nacionales, preguntaron si había saltado algún, alguien al campo, han dicho que no y allí estuvieron, salen al campo otra vez y empieza a armar la marimonera otra vez. Está calentando un jugador en la línea de banda, el línea le dice, por favor, pase a la cabecera de gol a hacer el calentamiento. Dice, muy bien, como si quiere que vaya a casa. Y entonces, no hizo más que esto, levanta el banderín, viene el árbitro, salta la línea al campo y no sé lo que hablaría y va el árbitro al jugador en discordia, le saca la tarjeta roja sin saber por qué y luego no se expulsa a otros dos jugadores de campo. Cinco jugadores, los mejores que tenemos de la plantilla, que equivalen a decir de que fueron a por nosotros descaradamente y esto hay que verlo para creerlo. Yo me siento un poco dolorido y un poco tengo que decir que nunca he visto esto en un terreno de juego y llevo muchos años que pasan de 60 años ya los que llevo conviviendo con el deporte rey como es el fútbol. Enoturismo, gastronomía, arte y cultura, ocio y tiempo libre. Naturaleza, turismo familiar y de calidad. Visita la provincia de Valladolid, Diputación de Valladolid. El pasado viernes se presentaba de forma oficial la XXVI edición de la Vuelta Ciclista a Castilla y León que se celebrará entre el 13 y el 17 de abril. Una vuelta que este año en un guiño a las edades del hombre arrancará en Medina de Río Seco y concluirá en Medina del Campo. Recordemos que la última etapa que partirá de Madrigal de las Altas Torres en Ávila discurrirá durante 100 kilómetros por las carreteras de la comarca. Pedraja, Solmedo, Pozal de Gallinas, Nava del Rey, Rueda, La Seca y Villa Verde serán los pueblos por los que circulará el pelotón para concluir finalmente en Medina del Campo donde la meta se situará en la Plaza Mayor. Allí se colocará el podio para el que parten como favoritos Alberto Contador e Igor Antón. La secretaria de Estado para la Cooperación Internacional Soraya Rodríguez visitaba el pasado sábado la localidad de Serrada. El motivo la entrega a la Fundación Serrada Blanco del Arte la documentación sobre exposiciones y artistas de todo el mundo que han promocionado la zona. Ahora esos documentos pasarán a formar parte del patrimonio de Serrada ya que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Instituto Cervantes los han cedido al municipio. Los habitantes de la provincia de Valladolid llevan más de cinco años disfrutando del transporte a la demanda desde la implantación de la primera línea en junio de 2005 en Mota del Marqués. Con las dos últimas incorporaciones de las localidades de Zaratán y Renedo de Esgueva ya son 137.000 los vecinos de la provincia que disponen de este servicio que les permite desplazarse desde sus respectivas localidades en viajes programados. Los usuarios de este servicio tienen que pagar un euro por el trayecto. Desde el año 2006 Medina del Campo Olmedo Tordesillas llevan disfrutando de este servicio y Medina del Campo se encuentra además con el mayor número de usuarios. Son 85 las rutas que se pueden hacer y hay 42 microbuses y autobuses que se dedican a desplazarlos. ya está abierto en Medina del Campo el centro comarcal del oro venda su oro al mejor precio máxima tasación cambie sus joyas rotas por euros al momento compramos sus papeletas de empeño en la avenida Lope de Vega 3 frente al mercado de abastos en Medina del Campo Centro Comarcal del Oro tu oro al mejor precio. Y ahora hacemos un repaso a las noticias sobre Medina y comarca que aparecen en los diferentes diarios. La Voz de Medina informa del comienzo de las proyecciones previas a la semana de cine de Medina que comienza este viernes. También nos habla de los datos del paro del pasado mes de febrero con un nuevo récord casi llegamos ya a los 2.500 personas en sucesos titula Incautan varias cantidades de estupefacientes en controles realizados el pasado sábado y en cultura informa de la nueva talla que procesionará esta semana santa. El Mundo y el ABC por su parte informan sobre la presentación el pasado viernes de la vuelta ciclista a Castilla y León el día de Valladolid informa de la celebración en Tordesillas de la llegada de la reina Juana a la localidad y el norte de Castilla se hace eco de las últimas actividades en Medina relacionadas con la junta local de Semana Santa. Gracias por ver el video.